Vamos a hablar hoy acerca del cuerpo que el Señor nos dará, qué cualidades tendrá, qué beneficios tendrá, por qué es necesario menester, por qué, amados hermanos, tenemos que tener un nuevo cuerpo, cómo será ese cuerpo, en qué momento se dará ese cuerpo. Hoy la enseñanza viene buena, así que vamos a orar. Padre en el nombre poderoso de Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor, este puñado de polvo, Dios mío, reconozco mis debilidades, reconozco, Señor, mis falencias, reconozco que sin ti no soy nada, que sin ti no tengo gracia, que sin ti no tengo brillo, que sin ti no tengo unción, sin ti no tengo nada, Dios mío. Yo necesito tu presencia, necesito tu poder, tu respaldo, tu unción. Ve más allá con esta palabra, ve más allá con tu presencia, más allá de las cámaras, más allá de los micrófonos, más allá, Dios mío, bendito sea tu nombre, de estas pantallas, de estas cámaras, como una hermana que me está escuchando en el campo. Me dijo, Señor, antes de entrar al programa, mi pastor, ojalá no se me vaya el internet, oro hasta por el internet, Dios mío, allá en el campo, para que la señal llegue bien, para que gocen de la palabra sin ninguna interrupción, Dios mío. Toma hasta la red de Wi-Fi, Dios mío, a la que están conectados, toma todo, Dios de gloria. La sonda sonora de esta radio, la antena de esta radio, el internet de esta radio, toma todo el equipo de sonido, Señor, que todo salga bien para la gloria de tu nombre. Repreenda al diablo, Dios mío, en el nombre de Jesús, a sus demonios en el nombre de Jesús, y toda interrupción. Dame unción, dame poder, dame gracia, que quien sea, Dios mío, muchos o pocos los que escuchen esta palabra, sean transformados, cambiados, revestidos, bendecidos del poder y la gloria de tu presencia. Esta palabra convierta al corazón, esta palabra, Dios mío, transforme mi vida también, que soy un necesitado, Dios mío, pobre en espíritu. Como mendigo, pido a ti, Dios mío, un poco de tu unción. Por Cristo Jesús, mi Salvador, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Señor, si alcanzamos, después vamos a seguir saludando a los hermanos que nos dejan un saludito, ¿verdad? Gloria al Señor. Como siempre, ¿verdad? Se hace bien presente nuestra hermana Raquel Mejía, que ya es costumbre verla en nuestras transmisiones. Dios la bendiga. Gloria al Señor. Juan Enrique Alvarado, igual nos dejó otro saludito. Jóvenes para Cristo también. Vamos, hermano. Acabo de leer un versículo bíblico bien especial que dice que el Señor Jesucristo transformará nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestra humillación o nuestro pobre cuerpo, nuestro cuerpo humillado, lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, va a tomar nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo indeble, nuestro cuerpo inclencle, nuestro cuerpo enfermizo, nuestro cuerpo, amados hermanos, nuestro cuerpo dolorido, nuestro cuerpo débil, lo va a tomar, amados hermanos, y lo va a transformar en un cuerpo semejante al de Él. Eso sí que es un misterio. Es un misterio tan grande que, de hecho, en Primera de Corintios, para algunos quizá no es tanto misterio, pero, amados hermanos, créame que es un gran misterio, porque Primera de Corintios, capítulo 15, y el versículo 51, Pablo dice, es aquí, os digo, un misterio. Ojo, la transformación del cuerpo es un misterio. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy es un misterio revelado en las Escrituras. Era un misterio que estaba oculto en la antigüedad, que habían algunos atisbos del cuerpo glorificados, pero que no se entendían, no se comprendían. Eso como, levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. ¿Cómo un cuerpo no se va a cansar? ¿Cómo un cuerpo no se va a fatigar? ¿Cómo es que podemos volar como las águilas? Que también se alusiona al arrebatamiento. Levantarán alas como las águilas, se alusiona al arrebatamiento. Pero, ¿cómo eso que camino, que paso por el fuego, por el agua, son atisbos, que no se logran entender en el Antiguo Testamento? Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice, aquí yo les voy a hablar un misterio. El tema que estamos tocando hoy, bíblicamente, podemos decir, con todas las de la ley, es un misterio revelado. Vamos a hablar misterios. Gloria al Señor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, dormir, morir, por. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ojo, todos seremos, ¿qué? Transformados. Gloria al Señor. En un momento. Oiga esa palabra, me encanta a mí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Una vez lo enseñé en la iglesia y dije que en un momento es aproximadamente... Un segundo está compuesto de mil milisegundos. Y son trescientos milisegundos, amado hermano. Un momento, un abrir y cerrar de ojo. Es decir, en menos de la mitad de un segundo se va a dar esta transformación. No es una transformación como una especie de evolución, algo evolutivo, como la teoría de la evolución, la falsa teoría de la evolución. No. Más bien es algo que se da en menos de un segundo. La mitad de un segundo son quinientos milisegundos. Pero en trescientos milisegundos, que es un abrir y cerrar de ojo, un pestañeo, lo que dura un pestañeo, se dará nuestra transformación del cuerpo. Ese padre de nosotros hace todo así, pum, rápido. Nos agarra y en menos de lo que podemos contar uno, nuestro cuerpo ya es transformado, semejante a la gloria suya. En un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados. Incorruptibles. Ya no es un cuerpo sujeto a la corrupción, sino que ahora es incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Vas a ser transformado. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, se vista de inmortalidad. Es decir, un cuerpo que ya no muere. El nuevo cuerpo que el Señor nos dará, ya no morirá. No morirá nunca más. Nunca más morirá este cuerpo. Será un cuerpo perfecto. Será un cuerpo glorioso. Será un cuerpo tremendo, amados hermanos. Ahora, escúcheme bien. Partamos desde una introducción, desde una base, desde una premisa. Por el pecado, ¿verdad? Usted lo sabe. Entró todo lo malo a este mundo. Y a nosotros también. Inherentemente, ¿verdad? Entró, por ejemplo, la maldad por el pecado, entró la enfermedad a nuestro cuerpo. Entraron las dolencias, el estrés, la angustia, la depresión, la muerte, la condenación, los problemas, los achaques de salud, los dolores de cabeza, los dolores en el espinazo. Alaba lo que él vive, los dolores en los pulmones, las puntadas en el corazón, el dolor en el tobillo, los dolores en la tendinitis, el dolor de uña, el dolor de pestañas. Toda la cuestión que a usted se le pueda ocurrir entró gracias al pecado. Contaminó nuestro cuerpo. Por ende, este cuerpo, cargar con este cuerpo material, con este cuerpo físico, representa una carga pesada que nosotros tenemos que aprender a llevar. Usted era para todos, para mí no es una carga pesada, porque tenía recién 16 años, po. Ería un niño chico todavía con 18 años, 19, 20 años. Está lleno de vida. Todavía no se ha ido ni lo que es un apendicitis. Ay, santo. Pero, ¿qué me dicen las hermanas que se despiertan con jaqueca, con cefalea tensional, que se despiertan, aleluya, con un cáncer que los está matando, que se despiertan en la mañana en un hospital, aleluya, de una pierna que le quieren emputar porque le entró cangrena? ¿Qué me dicen los hermanos que le entró la diabetes? ¿Qué me puede decir un hermano que ya tiene un dolor de oídos que no lo suelta? ¿Qué me pueden decir los hermanos del terrible dolor de muela? Encima no te quieren atender, no te quieren sacar la muela. Ay, hermano, llevar este cuerpo es una carga pesada. Y día a día tenemos que aprender no solo a sobrellevar este cuerpo, las enfermedades, las dolencias, sino que más encima tenemos que aprender a batallar contra nuestros pensamientos, contra nuestra pereza, contra la flojera que viene incluida en nuestros miembros, amados hermanos. Es una carga pesada con la que día a día debemos lidiar. El apóstol Pablo, por ejemplo, lo dice en Romanos 7, 24, él dice, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dando a entender, este cuerpo malo, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Miserable de mí. Tremendo, hermano, por lo mismo, la escritura nos dice en 2 Corintios 5, 2, dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nuestro cuerpo gime esperando aquel día. Santo es el Señor, santo es el nombre del Señor. Nuestro cuerpo gime, espera ese momento, ser revestido de aquella habitación celestial. Gloria a Dios. Además, amado hermano, este cuerpo no nos permitiría entrar en la gloria porque está cargado de maldad en un lugar tan santo, tan puro, tan limpio, tan blanco. No puede entrar este cuerpo malo por mano. No, con este cuerpo no. Miren, si uno se siente miserable hasta para subirse al altar, no te podís subir ni al altar con moral y de irte a subir allá al tercer cielo. Santo es el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este cuerpo está inmundo y Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella, en la santa ciudad, ninguna cosa inmunda. Ya te quedaste afuera. Ya te quedaste ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y tan solo por lógica, si hablamos solamente por lógica, usted requiere de un cuerpo nuevo para ir a la santa ciudad. Usted, fíjese que en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, habla de nuestra nueva patria, de nuestra nueva ciudadanía en el cielo. Pero para poder entrar, dice Pablo, a esa ciudadanía, el Señor tiene que cambiar el cuerpo de la humillación nuestra semejante a un cuerpo de la gloria suya. Ahora, por lógica, si habláramos solamente por lógica, necesitamos un nuevo cuerpo para poder entrar arriba, para poder volar tan alto. ¿Por qué? Solo por lógica. Estoy hablando en este paréntesis, estoy hablando solo por lógica. Porque si estuviéramos a 5.000 metros de altura, ya no estaríamos ahogando. Cualquier mortal a los 5 metros de altura estaríamos, pero todo asfixiado, con el corazón en la mano, cansado. Ya no podemos más. Incluso los montañistas más expertos le llaman a los 8.000 metros o 8 kilómetros hacia arriba, zona de muerte le llaman ellos. Ya no se puede respirar allá arriba. Si tú llegas a subir montañistas expertos, si tú te subías a un piso, a un edificio de 16 pisos, ya no sabéis qué hacer con la altura, el vértigo y cuánta cuestión. Imagínate estar a esa altura, 8.000 metros, 8 kilómetros de altura, los montañistas expertos le llaman la zona de la muerte. Porque cualquiera se muere ahogado a esa distancia. ¿Y cómo vaya a pretender subir con este cuerpo barría, si a los 8.000 metros, a los 8 kilómetros, a los 8 kilómetros ya estaría ahí? Oxígeno, auxilio. Por ejemplo, la luna, por ejemplo, si ya estamos hablando que 8 kilómetros son zona de muerte, según montañistas expertos, la luna está a 384 kilómetros. ¿No le parece que por lógica no podríamos ni llegar a la luna? Si no podemos llegar, amado hermano, ni al piso 20. No podemos llegar ni a los 8 kilómetros. ¿Cómo vamos a llegar a la luna que está a 334 kilómetros de la superficie terrestre? No podemos, no podemos llegar. Necesitamos un cuerpo nuevo. Necesitamos un cuerpo que sea capaz de resistir la atmósfera, la estratosfera, no sé cuántas ósferas más hay, pero necesitáis soportar todo eso para arriba, para estar en un lugar diferente, para poder respirar. Necesitamos un cuerpo nuevo. Usted sabe que los astronautas, esos trajes no sé cuántos millones de dólares que vale un puro traje para poder estar respirando y no morirte ahí arriba en el espacio. Tremendo. A nosotros nada de traje, hermano. Nos van a poner un cuerpo nuevo incorruptible de gloria. Gloria al nombre del Señor. Nos van a regalar un cuerpo diferente. Nos van a transformar para poder resistir las temperaturas de ahí arriba, para poder entrar a un nuevo lugar. Necesitamos un nuevo cuerpo hasta por lógica, un cuerpo glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien que se goce conmigo en esta tarde, pues, hermano, me siento solo. Tengo 37 pegados en feo y ninguno. Amén. Gloria al Señor. O capaz que están anotando, dirían. Ay, santo Dios. Mi alma alaba al Cordero, hermanos, por ese cuerpo nuevo. Mi alma alaba al Señor por ese cuerpo nuevo que voy a tener pronto. Este cuerpo, hermano, que de pronto me duele la cabeza. Este cuerpo que de pronto tengo el chaque de salud. Este cuerpo, hermano, que... Ay, Dios mío, este cuerpo, qué batalla tengo. Lía Almudio, un gran evangelista, dijo un día, he tenido más problemas conmigo mismo que con cualquier otro hombre. He tenido más problemas conmigo mismo que con cualquier otro hombre. La batalla que tenemos contra nosotros es terrible. Yo quiero ese cuerpo, no sé usted. Yo quiero luego que llegue ese cuerpo. Pero veamos los beneficios de ese cuerpo. Veamos un poquitito más de ese nuevo cuerpo. Ya, vamos, vamos, vamos. Algunos tenían en Corintio, sobre todo los escépticos, ciertas dudas. Respecto a este nuevo cuerpo, por ejemplo, en 1 Corintios 15.75 dice, Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? A lo que el apóstol Pablo reprende y le dice, necio. La respuesta es que le da, necio. Te imagino que tú haces una pregunta, ¿cómo y con qué cuerpo van a venir? ¿Cómo es eso que van a ser transformados? Y que el apóstol Pablo diga, necio, tonto. Ese Pablo era tremendo. La respuesta que da Pablo. Y aquí era uno todo humilde haciendo tu bregontita. Oye, tonto. Necio. Torpe, bruto. Ese Pablo, oiga. La respuesta que le dan 1 Corintios 36. Dios mío. Yo no pregunto más, hermano. No pregunto ni una cuestión más. Entonces, Pablo, lo primero que le dice que este nuevo cuerpo es imperecedero. 1 Corintios 15.42 dice, Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Resucita en incorrupción. Es decir, este nuevo cuerpo, amados hermanos, nuestros cuerpos resucitados, póngame atención, no estarán sujetos a la corrupción. Y la decadencia de estos cuerpos actuales que están sujetos, porque nuestros cuerpos van en decadencia, van en envejecimiento. Por el contrario, nuestros nuevos cuerpos no envejecerán, ni se terminarán, ni sufrirán enfermedades, ni sufrirán dolencias, ni nada por el estilo. La Biblia nos enseña que en el estado eterno de nuestro cuerpo jamás mostrará señales de envejecimiento. Hermana, olvídate de las patas de gallo. Que algunas tienen patas de dinosaurio, pero olvídate de las patas de avestruz, las patas de gallo. Olvídate. Olvídate de andarte poniendo votos, de andarte echando la crema especial para estirar la cara. El otro día había una china que se puso hasta un scorch. ¿Cómo? El scorch en las marcas. Sienta adhesiva. Y se le mandó acá abajo en la pera, en la papada, se estiró la cara para atrás y acá en la parte de los ojos, para que no se le note la pata de avestruz. Y se estiró todo y después se puso maquillaje encima y no se le notaba nada. Olvídate del envejecimiento. Ese nuevo cuerpo no envejece, no envejece, no envejece, no envejece. Es, amados hermanos, ese cuerpo es imperecedero. En segundo lugar, ese cuerpo es un cuerpo glorioso, como lo dice 1 Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahora algunos dicen que es difícil quizá entender qué significa un cuerpo glorioso. Yo creo que lo más probable es un cuerpo igualito al de Cristo. Un cuerpo lleno de atractivo, un cuerpo perfecto. Se cree, según teólogos, que ya no va a haber, y perdónenme hermano, yo no quiero ofender a nadie, no va a haber ningún narigón, ningún orejón, ningún cabezón, ninguno con la pera desmedida, ninguno con los dientes grandes, no, no van a haber defectos, hermano. No va a haber ningún pelado, alábalo calvo. No va a haber ningún pelado entre nosotros. Santo es el Señor. No es ninguno con calvicia. No es ninguno con los dedos, los pies chuecos. No es ninguno, hermano, con las rodillas feas. No es ninguno patojo, ninguno muy alto. Todos vamos a ser perfectos. Ay, Dios mío. Qué lindo, hermano. Diría alguien por ahí, aguantémonos un poquito la fealdad, un poquito de tiempo más que ya vamos a ser lindos. Ya vamos a ser lindos, aguántate un poquitito. Santo es el nombre del Señor, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a seguir un poquitito más, ¿ya? Entonces, un cuerpo glorioso, hermano. Va a ser un cuerpo glorioso. Tercer lugar, será un cuerpo fuerte. Y poderoso. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 43, dice, Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Según todos los teólogos afirman que será un cuerpo fuerte, un cuerpo poderoso. Nosotros, amados hermanos, estamos conscientes, por ejemplo, de nuestras limitaciones físicas. Un auto no lo podemos levantar. No podemos levantar una roca de una tonelada. No tenemos fuerza para ciertas cosas. Estamos conscientes de lo débil que es nuestro cuerpo. Pero nuestros cuerpos glorificados, amados hermanos, se entiende, ¿verdad? Que van a ser igual al de Cristo, como dice, por ejemplo, se lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, semejantes, iguales a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, qué lindo, hermano. Entonces, vamos a tener el cuerpo de Cristo. Vamos a ser fuertes. La fuerza, amado hermano, de un ángel. Una fuerza tremenda. Toda la fuerza requerida, toda la fuerza necesaria, la vamos a tener. Gloria a Dios. Cristian Medina nos dice, aleluya, gloria al que vive y reina por siempre. Poderosa es su palabra. Bendiciones, pastor. Dios le siga usando para su gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, escribe. Ignacio Ollarzo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Un cuerpo fuerte. Así que los flacos, que un hermano un día está levantando, no me acuerdo qué cosa. Yo digo, levanta, pues, hermano. Yo con algunos hermanos que llevan más tiempo conmigo, yo los trato severos. No soy pesado, los hermanos saben que no soy pesado. Pero me gustan las cosas derechas, me gustan las cosas ordenadas, me gustan las cosas que se hagan bien para el Señor. Si voy a hacer algo, como para el Señor. Si no, mejor me voy para la casa a tomarme un milo. Pero si voy a estar en la hora de que se lo ve. Le digo, levanta, pues, hermano. Y dice, pero, pastor. Mi pastor, si usted sabe que soy débil, usted sabe que no tengo fuerza. Usted sabe que soy flacuchento. Olvídense los flacuchentos. Olvídense los que son más flacos que un fideo. Ahí van a tener fuerza, ahí van a tener fortaleza, ahí van a tener vigor. Pero tenéis que convertirte, sí, po. No podía andar con un pie adentro, un pie afuera. Gloria al Señor. Dios le bendiga a mi pastor. Escribe, Adulam. Y lo bendiga. Qué bendición poder estar aprendiendo aquí junto a usted. Lo quiero mucho, mi siervo. Le dé mucha más sabiduría al Señor. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Escribe, Chelo Chelin. Que creo que es mi hermano Iván. Si no me equivoco. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, van a ser cuerpos poderosos. Haremos todo lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Por ejemplo, la Biblia nos da alguna enseñanza de cuando Él resucitó. Si yo voy a ser semejante a Él, yo tengo que observarlo a Él cuando Él resucitó. ¿Qué fue lo que hizo? Por ejemplo, Él, amados hermanos, cuando resucitó, apareció a propia voluntad en un lugar que dice la Escritura, según Juan capítulo 20. Usted búsquelo después. Juan 20, 19. Dice que tenían cerradas las ventanas, tenían cerradas las paredes, tenían cerradas las puertas. Todo. Nadie podía entrar porque los judíos tenían miedo de que los romanos ahora tomaran represalias contra ellos que habían robado el cuerpo del maestro. ¿Qué sé yo? Se murió su Mesías, se murió su Rey. Entonces, tenían miedo. Cerraron todo y Cristo dice, pasa vosotros. Aparece en medio. Pasa vosotros. Atravesó paredes. Ojo. Atravesó paredes. Y esto yo no estoy hablando de un superhéroe. Estoy hablando de un super, ultra, ultra, mega, hiperhéroe. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo atravesaba paredes. Aparecía y desaparecía voluntad. Cuando va con los que de camino de Maú le sirven pan, le sirven pescado, porque en el reino de los cielos también se va a comer y se va a beber. No va a haber un hambre, pero de algún modo, que no entendemos muy bien, ni los mayores teólogos lo han logrado entender. Vamos a comer. De hecho, Cristo dice, no voy a volver a beber del jugo de la vid hasta que ustedes estén en mi reino conmigo. Hasta que yo venga a mi reino y vamos a volver a tomar este juguito, este jugo de uva. No vino para los borrachos. No es vino, es el jugo de la uva. Entonces, vamos a beber, vamos a comer. Cosa exquisita seguramente en la boda del Cordero y más adelante también. Ay, santo, qué tremendo. Yo ya quiero comer ese pan de ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo aparecía y desaparecía. Y cuando estaba con el camino de Maú, de pronto dice la Biblia que se le desvelaron los ojos, porque tenía los ojos velados. Se le desvelaron, amado hermano, y de pronto, pum, desaparece Cristo. Y de pronto, en otra ocasión, aparece, pum, amado hermano. Oh, qué tremendo. En otra ocasión, caminó en las aguas y todavía no era ni resucitado. Lo que Cristo hacía, nosotros podemos hacer. Cristo también en una ocasión voló. La Biblia dice que fue alzado, se levantó, iba camino al cielo y cuando iba por la atmósfera, lo agarra en una nube y lo oculta de sus ojos y lo sigue subiendo. Entonces, según los... No, esto no es una opinión mía. Si usted no doctrina bíblica el cuerpo glorificado, vamos a poder volar. Algunos llegaron incluso a decir que nos podremos mover a la velocidad del pensamiento. El cuerpo nuevo, un cuerpo lleno de misterios. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 51, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La transformación del cuerpo, el cuerpo glorificado, un misterio. Pero sin duda alguna va a ser algo tremendo. Tremendo, hermanos. Ya no existirán malos pensamientos. Olvídate de este cerebro, esta cabeza mala que tenís. Como te decía tu papá o tu mamá, ¿qué tenía en esa cabeza? Todo menos neurona. Caes de piedra, le decían a una prima mía. Por fiá. Caes de piedra. ¿Qué tenía en esa cabeza? Ya no existirán malos pensamientos, hermano. Qué lindo. Juan Carlos Valenzuela dice, Dios le bendiga y le siga dando de su gracia y poder. Gloria a Dios. Amén, mi hermano Juan. Dios le bendiga. Ya no existirán malos pensamientos. La felicidad del nuevo cuerpo y la nueva morada harán, amados hermanos. Dios harán por fin la felicidad perfecta e infinita. No, no es Alicia en el país de las maravillas. Son los redimidos en el reino de los cielos. Son los redimidos por la sangre del Cordero. Alabado sea el Señor en la nueva Jerusalén. Muy pronto, hermanos. Pero afírmate. Afírmate. Ahí mantente firme, sólido. Si estás descargado, vuélvete. Oye. Vuélvete a Cristo porque el tiempo es corto. Gloria al Señor. Entonces ya no van a haber malos pensamientos en ese nuevo cuerpo. La felicidad, amados hermanos, la alegría, el gozo, el amor, esa felicidad perfecta de ensueño, serán un estado perpetuo en el creyente. Todos los días vas a andar feliz. Todos los días vas a andar gozoso. Olvídate de andar con la cara larga. Olvídate de andar taimado. Olvídate de andar con la cara murrado. Olvídate de andar todo doblado, todo chueco, todo trucho. Vaya a andar feliz todos los días. La felicidad eterna, amados hermanos, sin malos pensamientos. Vas a estar ahí constante. ¡Qué tremendo, hermano! Olvídese de tener días malos en el reino celestial, en ese nuevo cuerpo. No van a haber días malos. Olvídese de despertar con achaques de salud. Usted que me escucha de la camilla de un hospital. Usted que me escucha en medio de su enfermedad. Usted que está pasando una prueba terrible en su cuerpo. Olvídese de tener preocupaciones. Olvídese de que le van a amputar una pierna, un brazo. Olvídese del cáncer. Porque allí no va a haber cáncer. Allí no va a haber enfermedad. Olvídese de los malos síntomas. Olvídese de que tendremos todo lo malo. Allí va a haber un cuerpo perfecto. En un lugar perfecto. Rodeado de gente perfecta. Con una alabanza perfecta. Lleno de un coro celestial. Con ángeles perfectos. Adorando a un rey perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo anhelamos aquel día, hermanos? ¿Cómo anhelamos aquel día que este cuerpo por fin se ha transformado? Ayúdanos, Señor, a llegar a la meta. Ayúdanos, Señor, Dios mío, algún día poder tener este cuerpo transformado. Sentir en carne propia. Ese cuerpo nuevo que vamos a tener en la nueva morada celestial. Ayúdanos a llegar a la meta. La Biblia dice, enjugará Dios. Oh, qué tremendo. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Olvídate de llorar. Tenís que llorar en esta tierra. Llora nomás. Sufre otro poco que nos queda poco en esta tierra. Nos queda poco. Aquí somos extranjeros. Somos peregrinos. Nos queda poco, hermanos. Ya vamos a volar. Ya vamos a dejar este basurero, este vertedero. Dios va a enjugar tus lágrimas. Eso quiere decir que las va a secar. Ya no vas a andar llorando por la vida, por los problemas, por los hijos descarriados, por los padres descarriados, por el problema económico. Ya no van a ver. El cielo no está en bancarrota. En el cielo, hermano. Tú que pasas necesidad en esta tierra. Vais a andar caminando sobre calles de oro. Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. Dios le va a dar una patada a la muerte. La tiran al abismo. Al lago de fuego por siempre. Ya no habrá muerte. No habrá llanto. No habrá clamor. No habrá dolor. Estoy leyendo textualmente Apocalipsis 21 del verso 4 al 8. Porque las primeras cosas pasaron. Gracias, Señor, que pronto van a pasar estas cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo. A ver qué dijo mi papá. He aquí. Yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Gloria a Dios. El que venciera. Aquí está, hermano. Aquí es donde tenéis que afirmarte. Aquí, hermanito, donde tenéis que amarrarte el pantalón. Hermana, la falda. No podís ser un cobarde y echar para atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Que retroceda Juan Pedro de los Palotes. Que retroceda Fulano Mengano. Que retroceda La Petrolina. Y Juan Patricio retroceda el diablo. Pero usted y yo no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva. Porque hay un camino. Porque hay una corona que ganar. Dice Cristo. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. No, qué lindo. ¿Te imaginas llegar al reino de los cielos? Yo soy tu Dios. Tú eres mi hijo. Oh, yo quiero escuchar eso, hermano. Pero los cobardes y hechiceros y hechiceros, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Olvídate de ser cobarde aquí. Olvídate de ser cobarde aquí. Échale para adelante nomás. Estáis pasándola. Échale para adelante nomás. Estáis descargado. Vuelvete pronto, oye. Porque si no te espera un lago de fuego. Mientras nosotros vamos a gozar de una eterna felicidad perpetua para siempre. Mientras nosotros vamos a estar al lado de Cristo. Mientras nosotros todos los días vamos a poder abrazar a nuestro Señor. Todos los días vamos a poder adorarla ahí mismo. No va a haber ningún mal pensamiento. No va a haber enfermedad. Tú vas a estarte quemando por toda la eternidad. Por ser un flojo, un perezoso, un vago. Por decidir y vivir un evangelio aguachento, tibio, mundano, light, descafeinado. Un evangelio descremado, un evangelio sin lactosa. Déjate de tontera. Conviértete a Cristo ahora ya para que no sufras esa condenación. Termino diciendo, hermanos amados, que muy pronto, muy pronto nos van a cambiar este cuerpo. Así que aguántate un poquitito más. Aguántate un tantito más que ya nos van a entregar un cuerpo glorificado. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, amados hermanos. No me retiro porque tengo 150 cosas más que hacer ahora. Que el Cristo de la gloria me los bendiga a todos grandemente, amados hermanos. Si alguno, amado hermano, desea ponerse en contacto conmigo, siempre está mi número en mi página de Facebook. Pastor Marcelo Fuente Albacaro. Dios me los bendiga a todos. El Señor los guarde. Hasta la próxima. Este ha sido su programa radial. Palabras de Vida Eterna. Para mayor información, síguenos en nuestras plataformas virtuales. Por Facebook, Pastor Marcelo Fuente Albacaro. También en Cruzada de Poder Valdivia. Y por YouTube, Pastor Marcelo Fuente Alba. Dios le bendiga.